Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, las inundaciones de los últimos días y el agua contaminada son los causantes de esta enfermedad, según los residentes de este pueblo. En mi caja somos 15, estamos los 15 aquí. La situación ha provocado que algunas de estas personas sean atendidas en condiciones infrahumanas. Y es que según el panorama que se registra, la población se siente atemorizada. Yo no, no hay ni cómo decir ni explicarle lo que está pasando, pero hay un virus o dos. Mucho dolor de estómago, náuncia, vómitos y una diarrea que es agua totalmente. Porque aquí hay personas que tienen miedo a decir lo que es la cuaca y el agua potable. La cifra de 239 casos de diarrea y vómitos en esta semana provocó la intervención del Ministerio de Salud Pública. No, realmente estamos en una situación que hay que trabajar rápido y actuar rápido, como estamos haciendo. Bueno, lo importante no es que sean 200 casos, lo importante es que el comportamiento habitual de casos de diarrea, sabiendo que la diarrea es la principal causa de consulta en este país y en América durante cualquier época del año, nosotros tenemos en este hospital un comportamiento normal de 12, 16, 15 y 12 y es el día 13 que tenemos 43 casos. Las autoridades sanitarias han analizado al menos 37 pruebas de las cuales aseguran dieron negativas. Sin embargo, con el pasar de las horas, los ingresos de pacientes con los síntomas de la enfermedad continúan. Algunos epidemiólogos aseguran que los casos de diarrea y vómitos han surgido luego de las inundaciones registradas en diversas zonas de la ciudad de Santiago. Pidieron de las autoridades visitar las zonas más afectadas para que el brote no siga propagándose. Vuelvo contigo.